Y continuamos actualizando la información en el contexto nacional y nos vamos a trasladar hacia Ruta al Pacífico sobre el kilómetro 17.5, jurisdicción del municipio de Villanueva, donde las autoridades han iniciado esos trabajos de desmontaje del puente modular. Sin embargo, las autoridades reportan alta carga vehicular, así que tómenlo en cuenta y a seguir las siguientes recomendaciones. Por segundo día consecutivo, continúan los trabajos para desmontar el puente modular que se ubica en el kilómetro 17.5 de la Ruta al Pacífico. A las cero horas del pasado domingo, el cuerpo de ingenieros del ejército iniciaron con las labores de desmontaje de las piezas que componen el puente. Cabe mencionar que los trabajos no se detienen por parte de los elementos castrenses, ya que con ayuda de iluminación artificial realizan trabajos nocturnos. El transitar de los vehículos ha sido dificultoso, por lo que elementos de Policía Municipal de Tránsito de Villanueva han estado resguardando el paso por el sector y a su vez han desviado el tráfico pesado por rutas alternas. El objetivo de este plan operativo es mantener la regulación vehicular y podemos observar que el carril reversible mantiene una movilidad bastante aceptable. Las recomendaciones para circular en este carril reversible, que justo es el carril izquierdo con dirección a la ciudad capital. Tenemos señalizado un carril y dos carriles hacia el sur y podemos observar que hacia el sur también hay alta carga vehicular. Muchas personas madrugaron desde las 4 de la mañana, se estaba reportando esa fuerte carga vehicular. Hemos notado que incluso motoristas, conductores de vehículos livianos, toman fotografías, graban donde se está trabajando en el desmontaje de este puente y esto ha generado en su momento tránsito lento y nos podría dar algunas colisiones vehiculares que empeoren la circulación del tránsito. Estas complicaciones se observaron desde ayer domingo y sabíamos que hoy lunes íbamos a tener un panorama complicado. Por momentos el tránsito vehicular para el norte es detenido debido a la retirada de piezas de gran tamaño, el cual necesita un mayor espacio. Los trabajos pueden durar varios días, por lo que se espera siga la carga vehicular en este sector. Estas grúas, que son grúas industriales, en su momento realizan maniobras para retirar la estructura metálica de lo que fue el puente modular. Aquí podemos observar a varios soldados que están retirando esta estructura metálica tal y como lo anunciamos. A través de este medio iba a ser retirado, inicia el proceso del desmontaje, pero recordemos que esto no quiere decir que finalice hoy o que finalice mañana, sino que hay tiempos, aproximadamente tres semanas para poder retirar. Luego del desmontaje del puente modular, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través del departamento de Jovial, iniciarán con la construcción del nuevo puente de tres carriles que dejará habilitado el paso por este sector. Se espera la construcción dure un aproximado de cuatro meses. Vamos a hablar ahora mismo que los trabajos que se están realizando en la autopista Palines-Juincla continúan. Pretenden en los próximos días habilitar un carril más para que tenga mayor facilidad el tránsito en este sector. Continúan los trabajos de reparación del kilómetro 44 de la ruta al Pacífico. Maquinaria se encuentra en la parte baja del tramo carretero, donde trabajan en la limpieza del lugar para dar paso a la construcción de muros que se encargarán de desviar el agua hacia los drenajes que colocaron con un diámetro mayor para que circule de mejor manera hacia el otro lado de la carretera. Estos trabajos se realizan mientras que se mantienen habilitados los dos carriles para darle paso al tránsito vehicular de todo tipo, el cual es resguardado por elementos de Provial y Policía Nacional Civil de Tránsito. Los días con más carga vehicular son los fines de semana, por lo que autoridades solicitan a los pilotos respetar el límite de velocidad que sigue siendo de 20 kilómetros por hora. No se tiene fecha exacta de finalización de los trabajos para dejar habilitados los infocarriles que componen la autopista Palines-Juincla. Gracias. Gracias.